En Egipto, las elecciones presidenciales se prolongan por un día más para fomentar la participación. En estas elecciones presidenciales se espera que gane el general Al-Sisi. Los egipcios tienen que elegir presidente entre el exjefe del ejército y el militante izquierdista Amdín Sabahín. La única incertidumbre es la participación. Para incrementarla se ha declarado festivo. Egipto atraviesa una grave crisis desde 2011. Han aumentado la inflación y el desempleo, sobre todo en los jóvenes, los grandes ausentes de estos comicios, pues muchos de sus líderes han sido enjuiciados o encarcelados. Decenas de cadáveres apilados en la morgue central de Donetsk son las víctimas de la batalla librada este lunes por el control del aeropuerto de esta ciudad entre militares ucranianos y rebeldes prorrusos. Por primera vez, el ejército empleó la fuerza letal por su aviación. Según el primer ministro de la autoproclamada República de Donetsk, Alessandr Boroday, un centenar de insurgentes y civiles perdieron la vida en los enfrentamientos. El ejército habla de casi 200 combatientes fallecidos. Las autoridades de la región han ordenado la evacuación de los civiles de parte de una ciudad rodeada por militares ucranianos. Tras las fuertes riadas que han desbastado la región de los Balcanes, poco a poco se vuelve a la normalidad. En total, unas 59 personas han perdido la vida. En Obrenovac, la ciudad más afectada en Serbia, la situación aún es grave. De allí, unas 25.000 personas fueron evacuadas. Las tareas ahora se centran en prevenir brotes de epidemias o infecciones. En las zonas anigadas se teme a la contaminación por miles de cadáveres de animales en descomposición. Este lunes, en Skopje, en la vecina República de Macedonia, se realizó un concierto para recoger fondos para ayudar a los damnificados por las inundaciones. Al menos 11 personas, 7 terroristas y 4 policías murieron en un ataque de militares islamitas del movimiento de Zabat en el Parlamento Somalí. Asimismo, 4 diputados y 7 soldados han resultado heridos junto a una cifra de civiles aún por determinar. La milicia además hizo explotar un carro bomba en la entrada principal de la Asamblea Nacional cuando varios miembros acudieron al recinto a disparar. Los guardias pudieron hacer frente a la cometida, neutralizaron a los asaltantes. Los diputados que se encontraban en el lugar de los hechos fueron evacuados inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!